Esta mañana se toma un café con Claudia Mariano Arana. Nació en Montevideo en el año 1933. Es edil departamental por el Frente Amplio y arquitecto. Se declara un eterno enamorado de la ciudad y defiende el patrimonio cultural y arquitectónico. ¿Cómo anda Mariano? Qué gusto que haya venido. Hacía un montonazo. Yo creo que no lo veía usted desde que era intendente. Pensaban que ya había desaparecido. ¿Y con qué entusiasmo está haciendo su tarea de ir en la Junta Departamental? A los 87 años. ¿87? ¿87? Sí, 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 87. Se ve por eso. ¿Qué le parece? Un montón de años. Me parece una enormidad, pero bueno, contento de tenerlos. ¿Y qué grado de compromiso le pone a su trabajo en la Junta? Le digo la verdad, no hay trabajos desdeñables. Hay que tener ganas. Sí, también es cierto. Pero uno conoce gente de lo más... Sí aprende con todo el mundo, ¿no? Incluso con los que no piensan necesariamente igual que uno. Claro. Es lo que yo percibía en las clases. En la facultad me encantaba dar clases, aviso. Y yo fomentaba para que pensaran por sí mismos. Y a veces me molestaba que siempre en los escritos, en los exámenes, repitieran exactamente lo que uno había dicho. Cuando trataba de dar, de pronto, distintas posturas para que las personas son adultos, ¿no? Por más, muchachos que de pronto tienen 17, 18 años más bien en la facultad. Pero lo interesante es que la gente comprenda que lo que es necesario es pensar por sí mismo y elegir las opciones que mejor le parezcan. Hablo de la arquitectura, hablo de la música, hablo del teatro, como lo extraño al teatro. Se extraña, hay que esperar que los protocolos lo permitan. Ahora, usted al principio cuando era joven, capaz que no hubiese seguido arquitectura, porque por ahí pensaba en la medicina. ¿Cómo es que se le impregna ese amor por la estética, por las formas? Bueno, viene de lejos. Uno empieza a reflexionar. ¿Por qué? Porque yo mismo también. ¿Por qué era tan maniático de niño? Mire que soy maniático de viejo ahora. Sí, sí, sí. ¿Por tu papá? En gran medida sí, no porque él fuera, él no tuvo ocasión de estudiar, porque su padre, que tenía muchos hijos, un vasco, casado con una gallega, fíjate. ¿Qué combinación? Qué combinación explosiva, porque yo también. Una mezcla. Hijo de madre gallega. Testarudo, terco. Padre guayo, pero de familia vasca. Este, para tranquilizar a, empezó a trabajar a los 14 años cuando muere el papá. No se puede creer. Yo no sé de verdad cómo hacía, porque tenía una casa que le llamaban de cambio que yo no conocí. Te puedo contar una anécdota para que tengas ideas de lo que era aquella época muy lejana. Contame. Un día dice que él estaba frente al Solís. No sé exactamente en qué lugar, pero eso le provocó una gran apetencia por el teatro, pero sobre todo por la ópera. Le llamaban el tenor, tenía una voz atenorada. Este, y le encantaba el teatro. Y de niños a nosotros, con mi madre nos sacaba entradas para la cazuela. La gente sabrá lo que era la cazuela. Bueno. La cazuela es lo que hoy llamamos la galería baja. Pero era solo para que fueran mujeres y niños. Bueno, lo llevaba mucho al teatro y también a vos te llevaba a recorrer la ciudad y a valorizar. Y a recorrer la ciudad para que mi madre pudiera hacer aquellas tareas que las amas de casa hacían. Yo cada vez que le acuerdo, la vi en una casa de patios muy fría. Arrodillada con una especie de butaquita que se vendía en las casas del ramo. Pero fregando con jabón, no sé qué, los pisos aquellos maravillosos, aquellos mosaicos. Y en mi casa le ayudaba otra macanuda persona, que yo la tengo un recuerdo. Le llamamos Lala, que le acompañaba, que le ayudaba. Pero claro, en esa casa bastante grande, de dos patios, con un fondo. Entonces mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí a recorrer, porque ya estaba muy jubilado. Mejor dicho, nunca quiso jubilar. Porque pensó, no, la jubilación es para gente que tiene muchas necesidades. Y bueno, vos lo estás imitando, bien digno de hijo de tu padre, ¿no? Porque con 87 años la energía que tiene Mariano Arana, que además maneja, que se lo ve muy bien de salud. Estás bien de salud. Hoy mismo voy al médico para hacer controles. Me dijo un pajarito que a veces ahí en la junta te chequeás la presión. También. Para ver si te podés tomar una copita de vino. En la junta no. En la junta no. Bueno, ¿es verdad que la gente en la calle a veces cuando te cruza, a veces la gente te dice, ¿y cuándo va a volver a la intendencia? Sí. Hay dementes en todos lados. Pero bueno, no porque no tenga la mejor de las impresiones y los recuerdos. Lo que yo aprendí con mis subordinados, mirá que así aprendía también con las cooperativas de vivienda, aprendiendo de los capataces, mirá que se laburaban las... Sí, pero su intendencia tuvo ahí un corte muy marcado hacia lo patrimonial, hacia el cuidado de las plazas, hacia mejorar la iluminación. Recuerdo su obsesión, su buena obsesión por encontrar ese orden en la ciudad. Es que tuve un equipo notable. Aprendimos a trabajar en el equipo en la facultad. Incluso primero como estudiantes, luego como docentes, como profesionales más tarde en los concursos nacionales e internacionales. Claro. Sacamos algunos premios que si no hubiera sido por un muy buen equipo, te digo la verdad. Sin duda alguna. Pero Mariana, ¿usted hace alguna autocrítica hecha de lo que ha sido su propia gestión, de lo que ha sido la gestión de estos 30 años de gobierno municipal frente a Amplista, ¿no? Sí. Algo debe quedar en el leve, ¿no? Usted hoy observa la ciudad. Siempre queda algo en el leve. ¿Cómo está la ciudad? ¿Está linda la ciudad? ¿Cómo la ve la ciudad? Yo creo que la ciudad mejora. Y cuando yo oigo que hay que cambiar a Montevideo, yo digo, pero la gente conoce a Montevideo. Mirá que ya que vuelvo un poquito a una anécdota chica, que la repito mucho. Cuando empezaban las clases, muchachos y muchachas de, no sé, supongo que claramente habría alguno menor a 18 años. Pero 18 a 20 y pocos años, en las primeras clases de pronto, yo era malvado también, porque elegía las clases de noche y en invierno. Aprovechaba para decirles, muchachos, ¿ustedes conocen, por ejemplo, el barrio de Peñarol? Miren que yo soy de nacional, les dije. Claro. Pero adoro el barrio de Peñarol, adoro. No saben lo que lamento, que el club extraordinario que Peñarol ha hecho, no lo hiciera allí, donde los propios ingleses habían destinado un parque especial para deporte. Desde el punto de vista de la arquitectura, está fenómeno entonces, ¿no? O sea, usted ve una linda ciudad, cuidadosa de su patrimonio. Pero es que yo te voy a decir esto. Se preguntaba, ¿quiénes te conoce Peñarol? Y se levantaban, claro, las clases son bastante grandes. Sí, pocos. ¿Cómo? Se levantaban pocos. Bueno, de pronto, dentro de 80, 90 alumnos, levantaban 10, 2. Bueno, les digo una cosa. No se vayan ahora, pero no bien terminen la clase. Mirá que algunas terminaban. Tardísimas. De rodillas me van hasta Peñarol. Hasta Peñarol. Hay que conocer a Peñarol, lo que ha cambiado. Claro, hay que conocer. Hay que caminar la ciudad, ¿verdad, también? Pero, claro. Hay que caminarla, andarla en bicicleta mucho. ¿Usted maneja? Anduve en bicicleta mucho tiempo. Y anda por la ciudad, le gusta recorrer y eso, o simplemente va de la Junta a su casa, de la casa a la Junta. Bueno, mirá, hace dos días fuimos nada menos que a estrenar, a inaugurar, digamos, las transformaciones que está teniendo la ciudad. Yo no sé si la gente percibe en lo que tiene que ver con el traslado del mercado modelo. Que está localizado en el baricentro de la ciudad, en la mancha urbana, ¿no? Del punto de vista territorial, no del punto de vista de la población, donde más bien la población se nuclea alguna parte hacia el norte, una parte hacia el sur. Pero eso va a transformar. Son seis hectáreas que tienen los montevillanos. Montevillanos, el gobierno, o sea, los ciudadanos montevillanos son dueños de no menos de unas seis hectáreas. En el Parque Valle, ahí la obra en Avenida Italia, el túnel, eso le parece fenómeno también, ¿no? La obra ahí en el Parque Valle, la obra en Avenida Italia, el túnel, todo esto nuevo que se viene. Extraordinario. ¿Y qué le parece la...? Es que no se podía circular a las cuatro o a seis. Y la demolición de San Rafael, que no es patrimonio, pero de algún modo era un emblema para todos quienes vivían en esa zona. Yo soy muy amigo del arquitecto, que es un arquitecto fenomenal. Pero como que todos los arquitectos siempre hay manías también. Claro. Me acuerdo que me mostró un primer esbozo, que fue muy criticado por los colegas. ¿Pero a usted le parece bien lo que van a hacer ahí? No, por eso te digo. Ah. En la primera propuesta, que había unas torres que tenían como, yo no me acuerdo si eran 200, 300 metros o algo. Sí, eran altísimas. Yo me imaginé que eso lo había puesto como para después negociar, me equivoqué. Al poco rato, él va y viene a Buenos Aires y a Montevideo con bastantes... Él se hizo una casa para sí mismo, cerca de... ¿Ahí de la zona donde está el San Rafael? No, 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 no. Bueno, pero... Más cerca no. Lo cierto es que no le gusta eso mucho de lo que van a hacer ahí. No le gusta. No, pero después vino. Sí. Vino y me dijo, Mariano, te quiero mostrar lo que hice. Y te gustó. Viniendo del avión. Entonces lo miré. Espero que no se enoje conmigo, ¿no? Porque yo lo digo públicamente. Pero, pero Rafael, esto es una porquería. ¿Cómo me decís? Sí, pero si esto... Entonces le dije, ¿no? Al haber sido profesor de arquitectura y urbanismo contemporáneo, eso parece Jonah Friedman, aquel loco, que se le ocurrió poner una ciudad arriba de la otra en París. No pega por nada, seguro. Bueno, vamos a ver qué resulta de todo eso. Vamos a ver qué resulta de todo eso. ¿Usted va por Martínez ahora en las municipales o está atrás de Martínez? Sí. Aunque no era su candidato original, digamos, ¿no? No, sí, sí, yo lo fui en la primera vez. Pero a usted le gustaba Leal como candidato. Bueno, yo lo admiro a Gustavo Leal. Sí. Que es una persona que cuando llegó en el primer periodo de gobierno nuestro, yo pensé que era un estudiante, venían en Los Amados. A mí me extraña porque ahora dicen, ahora, ¿cómo van a llamarle a mil puestos? Pero esto se hace con un sentido demagógico. Pero como la gente está deseando tener un puesto de trabajo y cuando alguien le ofrece mil es demagogia. Y los demás puestos que se traen. Pero yo no sé por qué se politiza todo. Es enfermizo. Sí. Y además, y vamos a ver cómo los nombra. ¿Cómo cómo los nombra? Nos lo dice la gente que nunca nombraba por concurso. Ahora, usted hace política y tiene convicciones políticas de izquierda desde antes que existía el Frente Amplio, ¿no? Ha sido un activista sostenido. Pero no es que no, activista no. Pero... Fui activista sindical, sí, estudiantes de arquitectura y también en la federación de... Lo puso Sereñi en la política usted, ¿no? Lo puso, no me obligó. Lo obligó a que sea candidato. Usted no quería. Pero yo lo que hice en la plena dictadura, hablamos cuando un ministro de Cultura, que prefiero olvidarme hasta el nombre, bien que me lo acuerde, que obtuvo un título, sin embargo, un gran reconocimiento. No precisamente un reconocimiento positivo por parte de los arquitectos argentinos que le dieron el premio a Atila, porque lo que destruyó ese hombre de patrimonio no está escrito. Era tal la desesperación para quienes habíamos estado dando clase y habíamos aprendido de nuestros mayores y de nuestros arquitectos fenomenales, que fueron unos grandes creativos para toda la modernidad riquísima del Uruguay, riquísima. Entonces decidimos hacer aquello que denominamos un grupo de estudios urbanos, con gente ya bastante adelantada y con ya algunos jóvenes arquitectos, pero ¿a quién nos apoyaba? Claro. Muchos argentinos, muchos brasileños, pero gente como Dieste, que fue un estímulo extraordinario. O sea, usted siempre estuvo con el ojo puesto en eso, pero lo agarró Sereñi y lo invitó. Usted al principio dijo, bueno, voy si no ganamos. Y al final ganó y ahí estuvo dos periodos. Sí, pero antes de decir voy... ¿A usted le molesta cuando le dicen que usted pertenece a la izquierda paqueta? ¿Paqueta? A la izquierda paqueta. Porque estoy entornado, todo en azul, con todas unas cosas para rodear. En algún momento, desde algún sector se dijo... ¿Viste que esto también es medio... Ahí está, todo el mismo color. Es medio al tono. Todo el mismo color. La verdad que es la primera vez que oigo semejante cosa, te aviso. ¿Sí? Se ha dicho por ahí eso, pero usted para nada se siente puesto en ese lugar. Lejos de eso, ¿no? ¿En qué lugar? Lejos de la paquetería, digo. Ay, nunca me preocupé más. Mayormente. Nunca se preocupó mayormente. Ahora, ¿usted tiene una casa en Villa Serrana, es cierto eso? Tuve con dos amigos notables, uno, un genio como arquitecto, del que fui incluso socio. Vamos a decir la verdad, él era mucho mejor arquitecto que yo, un tipo bárbaro que era espalanzánimo. Con el que hicimos nuestra primera obrita juntos, que nos llamó, otro colega, Jorge Kubrick, que algunos, si son muy teatreros, lo habrán recorrido, lo habrán recordado, fallecido hace no tanto tiempo. Un gran actor, pero sobre todo un gran director, pero un tipo de un humor. ¿Y mantienen ahí ese lugar o ya fue? Ya fue. Como te digo, uno era espalanzánimo, el otro, Miguel Cecilio, gran amigo, buen arquitecto. Bien. Che, libérenme de este. ¿Por qué es que siempre que no hacen entrevistas? Ah, le está cerrando el celular. Vamos a pagar. Y bueno, porque sucede, es la ley de marfía. A ver quién es. Ah, no, no dice, no dice quién es. No, dejamos que suene ahí, no importa. Dejamos que suene. Y dígame una cosa, ¿por qué no tuvo hijos usted? Es lo que yo me pregunto también. Bueno, no siempre lo que uno desearía lo obtiene. En cambio tengo dos sobrinos. ¿Quién sabe si no me está escuchando alguno de ellos? No sé. No, 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 no lo tiene registrado. Me parece que es un desconocido. Pero la verdad, un lujo. Este, o sea que al que Dios no le da hijos le da sobrinos. Antes se decía que era el demonio, ¿eh? No. Ah, ¿se decía que era el demonio? Creo que sí. El diablo le da sobrinos. Creo que sí, bueno, no sé. Pero la cuestión... Nada que ver con mí. La cuestión es que usted lleva una vida absolutamente autónoma, con firmes convicciones políticas. Sí, pero no, pero firmes convicciones políticas. Después de haber sido intendente, ¿por qué se hizo Edil? Porque me pareció que era bueno que alguien que había tenido... ¿Otra vez? No sé. No, ah, no, mire quiénes, no voy a decir por las dudas. Ah. Ah, bueno. Bueno, tenemos que ir cerrando... Puede ser un historiador o un ingeniero. Porque tienen el mismo nombre. ¿Te estará mirando? Ah, no sé. Vamos a mandarle saludos por las dudas. Si me estuvieran mirando, no hubieran llamado. No, pues nada que a veces pasa, que te están mirando y te llaman. La gente no se da cuenta. Bueno, ¿por qué se hizo Edil? Me decía... ¿Cómo? ¿Por qué se hizo Edil? Porque me pareció que era bueno. Digo, ¿por qué? Para quien tuve... Quien tuvo la satisfacción de contar con equipos maravillosos. Mirá que sin ese equipo no hubiéramos hecho ni la décima parte de lo que podría haber hecho simplemente la voluntad individual de ahí. Las grandes obras. ¿Quién te hubiera dicho que para buscar un saneamiento y una mejora de algunos barrios, yo no sé cuánta gente se recordará, al final de la dictadura lo que era, por ejemplo, propios, yo les sigo llamando a las calles como... Como eran, como se decían antes. Además, cambiar el nombre de... Les cambiaron este... Vamos a bajarle esto. Bueno, igual ya se va. Les cambiaron los nombres a muchas calles y usted les sigue llamando como originalmente se les había puesto. Sí, bueno. Originariamente ni yo sé cómo... Porque fue una maniática de los... Una manía de los uruguayos cambiar. No es una buena idea esa de cambiar los nombres. Con lo cual la gente pierde la planificación de la ciudad. Claro. Ni te digo que cada vez que se cambia un nombre es una especie de locura porque cambiar las guías, la policía, las ambulancias, la gente del correo, pero es una cosa de loco. Mariano... Pero bueno, eso es otra historia. Otro día vamos a seguir conversando. Me encantó que hayas venido a visitarme. Bueno. En serio. Que te hayas dado el tiempo para venir. Que te hayan dado el café bueno. Ah, está buenísimo. Buenísimo está. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Bueno, buena gestión. Chau. En la Junta Departamental.